Encontrar. Por supuesto, yo creo que todos los compositores tienen en su mente, en su imagen, la mujer de su vida. Pero yo no creo que siempre esté uno pensando así, sino que las ideas vienen cuando es uno solo, cuando va uno manejando en la calle, cuando está uno en la cama dormido, dormido, se levanta uno, viene la idea por la imagen que tiene y ahí nace la canción y luego viene la idea, la capta uno, ya sea con la música, con las palabras, con todo, y después le ayudo a uno poniéndole uno de su parte. De todos modos influye mucho el amor de la vida de cada quien, eso es mi creencia. Y ya casi llegamos al final de la presentación de las ocho canciones finalistas, el talento arizonense en acción. Séptima canción esta noche lleva por título Pensando en Ti. El compositor es Manuel Esqueda, el intérprete Ramón Villalobos. Con la nostalgia de encontrarme lejos de mi amor Solo con el recuerdo y la añoranza del ayer Vivo cada momento que pasáramos tú y yo Y en cada instante empieza a renacer nueva ilusión Pero las ilusiones que porjo en mi soledad Nacen y pronto mueren dentro de mi corazón Cuando veo que es un sueño imposible realizar El volveré a estar juntos gozando de nuestro amor Sé bien que yo jamás sé de dejarte de adorar Y que sin ti no podrá palpitar mi corazón También que seguiré queriéndote en la eternidad Porque es inmortal el fuego que une nuestro amor Aquel que nunca amado nunca puede comprender La dicha del que amando sacrifica el corazón No sabe que el amor es sacrificio si es amor Se da la vida entera si es preciso por amor Sé bien que yo jamás sé de dejarte de adorar Y que sin ti no podrá palpitar mi corazón También que seguiré queriéndote en la eternidad Porque es inmortal el fuego que une nuestro amor Y que sin ti no podrá palpitar mi corazón ¡Gracias!